Hola, bienvenidos al programa desde Buenarey y hoy estamos aquí para ver la entrevista de Ángel Pérez Bravo y Gema Castaneda García. Hola, bienvenidos a Ángel Pérez y Gema Castaneda al programa de Buenarey. Buen día, ¿de qué vamos a hablar? Sobre la domótica. Muy bien, pues sienteos. Gracias. ¿Qué es la domótica? La domótica consisteix en la creació d'habitatges i edificis automàtics amb la finalitat de mejorar la gestión energética y la calidad de vida de sus habitantes. Gema, ¿podrías tener una lista de aplicaciones domóticas? ¡Claro! Mira, pues mira, hay cuatro aspectos. La seguridad, el confort, la comunicación y la gestión energética. Y desde estas, hay una serie de aplicaciones, como la iluminación, la climatización, la transmisión de alarmas, el trancamiento de preciosos, el control de internet... Antes, ¿qué hay aplicaciones domóticas a la escuela de nuestros hijos? Señorita Gema, a la escuela de nuestros hijos, aplicaciones domóticas y en unas cuantas, como por ejemplo, la calefacción, la iluminación, la alarma, el internet y muchas más. ¿Aquestas aplicaciones domóticas, dentro de la escuela, ¿para qué sirven? Por ejemplo, ¿el internet, para qué sirve? Pues mira, el internet sirve para poder conectarse a la red y poder hacer trabajos educativos. ¿Y la iluminación, para qué sirve? La iluminación sirve para tener la lluvia necesaria para poder dar clases y que el centro no estiga fosco. ¿Y la calefacción? ¿Para qué sirve? La calefacción es para no pasar fred en el hivern y es el centro. ¿Y la alarma? La alarma sirve para si pasa alguna cosa grave o hay algún incendi en el centro. Muy bien. Ángel, ¿creéis que podría ser intención tener otra aplicación domótica a la escuela? Yo creo que sí que sería interesante tener otra aplicación domótica a la escuela, como por ejemplo el tancamiento automático de portes y trimestres. Buenas tardes, la José. Buenas tardes. ¿Qué hemos permitido una casa domótica? Una casa domótica nos permite controlar la misma vivienda, los aparellos eléctricos, desde la misma casa o desde distancia. ¿Cuál es el centro del móvil o cualquier uso de internet a la misma casa? ¿Cuál es el día? ¿Es la domótica de nuestra casa? ¿Sempre hay cuatro, en los apareljos de la misma casa? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? La domótica aporta caridad de vida? La domótica aporta caridad de vida a personas que no es valen para ellas mismas y que estén controladas por las familias. Pero, en mi opinión, para una persona que está en sus facultades completamente bien, pues no. ¿El preu de consumo energético de las casas españoles aproximadamente? El preu está sobre 0,5 euros al kilowatt al día. ¿Cuál es el día de las casas? En cualquier casa tiene un consumo de 3,5 kilovatts. Entonces, pues, ¿quién puede ser el preu? Pues será, desde 40 a 50 y según lo que consumeixen, incluso a 100 euros. ¿Cuál es la domótica hoy en día? Hoy en día la domótica está experimentando el móvil. Están aconseguit ser muchos avances. Antes teníamos el bajo consumo, que no estaba. Ahora han aconseguit el bajo consumo. Después, claro, el bajo consumo ha hecho el LED. El LED consumís, incluso menos, que el bajo consumo. Y un poco a poco va... Va experimentando en sí, y va a concentrar en estas tecnologías que no te interesen. Ahora tú, ¿hay alguna casa que utilitza la domótica? No, no hay nada. No hay nada. Son 1.300 habitantes. Es un poble con un chico. Entonces, que yo lo sabía, solo hay una casa que utiliza la domótica. ¿Y no la tenías instalación domótica en casa? La instalación de la domótica en casa es caro. 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 Hola, buen día. ¿Se te ha gustado la domóvica? Pues, em penso que es para tener en casa las personas que vayan solas, poder utilizar el port cuando estigues fuera de casa y los electrodomésticos, ¿no? ¿Tú te has dado a casa? Ay, no. No m'arriba el presupuesto. Encara no estamos tanto. ¿Cuánto en toque el euro millón? ¿La domótica? Sí, que es lo que es la domótica. ¿Y qué es? El sistema de, por ejemplo, en lo mío es gasto en electricidad, que es desde una claueta hacer varias funciones. O sea, lo que es la electrónica, pues a, por ejemplo, en electricidad. ¿Y tú tenés la domótica de casa? No. Ni tinc ni l'ensumí a tindrela. Eso es un rollo patateo. ¡Oh! Es tornarían locos. Persones mayores es tornarían locos. De un lado con de la mateixa claueta, por ejemplo, puedes en una pulsar encender la llum. En dos pulsares encender un otro llum de un otro costado. O que baixa la intensidad de llum, que faca mil boales. Eso es tornarías locos. Sería impensable. Si agarrara un mando distante y ya se vejo este tío, pues imagina, dejando la domótica, eso sería tornarse locos. La gente mayor ni tendría a somiarlo. ¿Sabes lo que es la domótica? Sí. Vale. Ya está.